El estudio número 7 de Mateo Carcassi es un ejercicio muy conocido que forma parte de una serie de estudios y ejercicios que escribió este compositor y que agrupó en un cuaderno titulado 25 estudios melódico-progresivos, siendo este estudio, el número 7 del que hablamos, uno de los ejercicios más conocidos e interesantes de tocar con los que se encuentran los estudiantes principiantes de guitarra clásica. En esta ocasión quiero hablarte de este estudio y dar algunos consejos para estudiarlo y tocarlo, con ejemplos que he añadido, comentando algunos detalles en su ejecución que podemos trabajar para que suene mucho mejor y consigamos mejorar nuestra técnica realizando este entrenamiento. Lo primero que me gustaría decirte es que este no es un estudio para el trémolo. Muchos estudiantes confunden este dato y creen de manera equivocada que se trata de un estudio para el trémolo. Aunque este estudio es uno de los que yo recomiendo preparatorio para la técnica del trémolo, debemos dejar claro que este no es un estudio de trémolo. Simplemente es uno de los primeros estudios con los que se encuentra un principiante en el estudio de la guitarra clásica en el que aparece la repetición de tres notas sobre la misma cuerda, con los dedos anular medio e índice seguidos uno de otro, añadiendo un bajo, todo en semicorcheas. Algo bastante parecido al trémolo, que se parece, pero que no es todavía en absoluto esta técnica tan difícil. Simplemente podemos ver algunas partes de este estudio número 7 como una manera de tomar un primer contacto con esta sensación de repetir tres notas en una misma cuerda, con los dedos anular medio e índice. Después de su estudio y dominio, a partir de aquí se podría comenzar a ampliar y practicar la verdadera técnica del trémolo, trabajando otros estudios que realmente sean específicos para la técnica del trémolo. Pero como decimos, este no es un estudio de trémolo. Hay algunos puntos importantes a tener en cuenta en este estudio, que si los trabajas como te diré a continuación, mejorarán tu técnica y además podrás solucionarlo también cuando te aparezcan en otras obras o estudios, por lo que podrás resolver problemas similares. La primera propuesta que te hago y el primer consejo que te doy es que prestes atención al final de la primera parte, en concreto al compás número 8, en el final de la frase en la que nos aparece un re sostenido en ese compás. Aquí debemos levantar el dedo 4 para apagar el sonido de esta nota, pues de no hacerlo así nos producirá un efecto de disonancia oculta. Se trata de un intervalo de segunda. Esto de la disonancia quiere decir que cuando tocamos una nota nos olvidamos de ella, pero ésta sigue sonando ya que tenemos pisados su traste y a continuación tocamos otra nota. Al pulsar esta última nota se junta su sonido con el anterior y se produce una disonancia oculta. Esto mismo sucede cuando tocamos el re sostenido y lo dejamos sonando sin levantar el dedo y a continuación tocamos la nota mi al aire. El resultado es una disonancia oculta como puedes escuchar, un intervalo de segunda, que en el oído al prestar atención se escucha muy clara. Sería junto esto. En otras ocasiones esta disonancia quizá podría quedar bien, pero en este caso la propuesta, y con esto trabajarás también la técnica de apagadores, es apagar el sonido antes de que la disonancia se produzca. Tan solo tienes que levantar el dedo 4 en el re sostenido para que no se escuche esta nota. Otro consejo a tener en cuenta para que lo practiques en este estudio es utilizar el apagador de pulgar bloqueando el bajo al terminar esta primera parte y también al terminar la pieza. Apagar el bajo justo en la última nota, la, de la quinta cuerda. Es importante hacerlo así como te propongo, pues aunque quizá podríamos dejar sonando el bajo, ya que nos aparece como nota blanca con puntillo que llena todo el compás, al obligarte a apagar este bajo y que solo quede sonando la primera cuerda, consigues entrenarte en apagar los sonidos y consigues un efecto final muy interesante. Sería hacer algo como esto. Y por último quería recordarte que en la guitarra clásica intentamos mantener siempre la posición correcta de la mano izquierda al desplazarnos por el mástil. Y esto significa que en el pasaje que comprende los ligados de los compases números 16 a 19, aquí vamos a subir mucho por el mástil de la guitarra. Debes mantener la mano izquierda y tus dedos alineados con las cuerdas de tu guitarra acercándolos al mástil al desplazarte arriba y abajo, para no perder esta correcta posición, sobre todo del dedo 4. Sería en este pasaje. Como sabes, en la guitarra clásica siempre buscamos tener la mano preparada, alineada con las cuerdas, con los dedos abiertos y dispuesto sobre el cuádruplo donde nos encontremos, para actuar en cualquier momento en cualquiera de sus trastes. Sobre la velocidad a la que hay que tocar un estudio, siempre digo que debes tocar la pieza a la velocidad que te permita a tu técnica actual, la de este momento. Debemos olvidarnos de intentar alcanzar objetivos poco realistas, como los que te marcan las indicaciones metronómicas de las partituras. Debes tocar las piezas y estudios a la velocidad que te permita tu técnica actual, y conforme vayas mejorando poco a poco en el futuro, perfeccionando el estudio y cogiendo su altura, ya podrás después subir la velocidad de ejecución a la que indica la partitura. Pero primero toca despacio y con medida perfecta. También debes recordar, que sería mucho más interesante en este estudio número 7 de Carcasi del que estamos hablando, que primero aprendas a tocar el bajo con pulgar y las tres notas repetidas sobre la misma cuerda, pero sin posiciones en la mano izquierda, simplemente entrenándote en la técnica de repetición. Cuando esto te salga con soltura y velocidad y relajación sobre todo, entonces ya podrás ponerte a estudiar el ejercicio completo con las dos manos. Por último, recordarte la diferencia entre ejercicios de mecanismos y de técnica, quiere decir que son ejercicios de mecanismos puros, todo técnica, de lo que son los estudios. Un estudio es un ejercicio de técnica, mecanismo también, entrenamiento para las manos, pero va envuelto en armonías que son agradables para el oído, que suenan bien, como es el caso de este estudio de Carcasi. Por eso muchos estudiantes lo confunden con una obra o pieza de recital o concierto. Y aunque se podría tocar aquí, no lo es. Y por último, diferenciarlo de lo que es una obra de recital o de concierto. Con armonías interesantes al oído llena toda la obra de diferentes dificultades técnicas que deberemos haber resuelto y dominado mucho antes de tocar la obra. Estas serían las tres diferencias principales.